Otra, otra, otra No hay nada lo otro del día Uy, pero así está corriendo La lámpara va a andar renga por allá, por ahí va a correr No importa, va a estar en otras rodillas Yo lo que quiero ver es el toro El toro Levantando Este papayito me va a dar una Yo quiero ver el toro Quiero ver una, dos, tres, cuatro, cinco Como cinco van ahorita Y el chivito, va a poner un chivito Moli, quítese ahí Moli Ya le van a levantar Moli Un levantado Y el chivito Y una chiva, la primera fue la chiva No había No había era Y después han bajado Dos cachudas Una diabla Una diabla que no estaba tan cachuda Imagínense que este canado se trajeron el día Ajá, sí, va Muy Sí, por eso Por eso que vieron de noche Porque Imagínense Uy, uy, uy Me empujen así, hombre Ahí está bonita Es que está desorientada Vuela, vuela, vuela Mira, mira, mira Vuela, pero tiene fuerza Pero así se le suelta Se va para otro lado Ajá, se va corriendo ¿Quién dice eso? No conocen No, hombre Pero bien te van a buscar La semana de regreso No se ve Bye Miren cómo ha terminado el bicho Con la alina reventada ¿Y qué me agarró la camisa, muchachos? Hola ¿Es qué? A ver, es que esta bicha no se callan Que se está preñado Ah, me imagino que sí Sí, sí Mira el chucha Ah, era un panzota que le miren Es vaca, camarón Sí, es vaca Camarón, y el último Mire, ve Ya lo falta recio Yo voy a A ese la va a llamar recio quizás Sí Ay, camarón Hoy sí, hoy sí Hoy sí mejor aléjense Porque no quiero a nadie empujando Agarrando aquí, ve Aquí tiene el mero recio Esa bicha bien loca, eh ¿Cuál le va a faltar? Me jaló toda la camisa esta bicha Mira, hasta me la reventa Uy, la chiclín fue eso, pues Yo si no estaba cerca de ella Si fue una chambrosa Una pedrada te va a dar Y la loca tira piedra No, a ver Una pedrada ¿Cómo? Ahí está ¿Qué vas a dar, chiquilín? Diga pedrada en modo chiquilín Pegada Ay, Dios que le va bien, vaya a dormir Dice todo lo llevando de México Dice todo el dominio Yo pura magia cuando me levanto Y yo que soy vos Yo que menos he dormido ¿Pero usted por qué tiene que grabar? O sea, usted tiene que grabar Oígala pues Oígala pues No, acuérdese que usted dijo en la hora No, acuérdese que usted dijo en la hora No, acuérdese que usted dijo ayer en la reunión Y imagínate que yo le he dicho a Nayeli ¿Vos vas a grabar? No Y yo me voy a dormir Ah, pues sí Ahí sí tenía que venir Pero como yo le he preguntado a usted Obligación Y usted dijo Sí Pues sí Para los que no van a ir a México No lo digo así No lo digo así No lo digo así Piqué Y yo te dije No, yo le dije Que le voy a ir a tu chucho Punky 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 Como Punky Las grandes pepas Es que era Un chihuahua Un poquito para allá Para que el chucho Eso sí es el recio Es que por eso yo quiero mucho mi Punky Estamos en palco De primera 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 Este animal va a salir bien En el cine Sí, va a salir bien bonito Va a salir revolteando Ya me veo Un animal caminando No, está bonita Está chulada Camarón Ya me imagino que nosotros aquí Se venía para su lado No crea que es un famoso Es que caí en el mundo Para que no se sucede Tuela Oh, Dios mío ¿Qué es eso? Cállese Cringo se llama Cringo se llama Cringo Es un hombre Cringo Está bonito ese mejor porque ya lo tengo acostumbrado a decir pero te digo que son expertos no lo conocen no lo conocen ya te vio ya lo vio cámara no más con la mirada y laura 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 y vos que no tenías jodidas las rodillas no le gustó que lo cuenteara no vio la mirada que me tiró un afligido que tenga jodida la rodilla un pie o lo que sea que yo lo cuente mi amor mi amor precioso mira chiqui no destaca el que ya va vigiando las hay luces que la chiquita está allá pues la casi nada ha dicho está acomodada pero qué mirada si ya que le gustó que lo cuenteara que yo lo voy a que yo lo voy a que mi amor qué precioso está ay jugalule y el cangreba no yo cuenteaba un toro camarón pura jugada obvio es que está precioso camarón no es por nada a mi me olvidó que había ganadera la ganadera iba llegando a la casa pero mire la gran cuerda qué precioso yo pensé que iba a relinchar más pero no con la forma que lo vieron si solo ha sido un lazo corto pero si está bien precioso qué más vamos a ver vieron como salto bien chiclín imagínese cuando entre la troncha todo ahí es que hay que ver si se me está levantado levantado ese animal me va a dar vueltas mire como está ahí en el poder peligroso le va a remachar un dedo se lo corre por completo para quitar el lazo porque lo deja amarrado todas las noches hasta mañana que lo quise porque no me odian porque no me odian hay que ahí está tapando la televisión crees que no está potente es animal así fue una vez una abuela entró a darle de comer a unos animales así y todo así como ese le pegó a quien a una abuela ella va a ir a todas las mañanas a darle de comer yo te voy a cuidar toda la dentadura la voy a dejar ahí cuidada en la piel yo te voy a cuidar de lejito le llegue y mira nomás la botella de ver para ver su carrera no ya veas la tuya roja para que se tranquilice dice la vaquita ella le llega a hablar para que se tranquilice ya que ella llega gritándole no vaya ya estoy conmigo la otra la que le he pegado a recio pues esa es bien así va y ese como tiene no le pego a ese si como no el que le has visto chula esperate que como ha dicho yo lo veo que cuando veo la foto hey a recio mira el cambio y es porque estamos aquí todavía pues muchas no será por el miedo será porque tenemos miedo son miradas que matan son miradas que matan ni cuentas de dios no ayer lo hicieron antiguo no si ella dice chula porque se siente porque viene en casa no está jajaja 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 y mira la alejandra ni sabe que está haciendo ahí ella jajaja la trae a poner así pero le andras jajaja que según pero no voy a dejar ahí que sería otra visión chute visión te vamos a decir chute visión chute visión chute visión jajaja y mi chiquito gringo dice que viene aquí porque viene llegando entonces él está como Está como disorientado Ajá, exactamente Pero ya después dice que Cuando ya le ponga la comida va a estar más Ah, cuando se va a tranquilizar Ajá, pero igual uno hay que tener cuidado Y más con tu grito Digo, más se disorienta No, ahí se me va a olvidar que soy ganadera Palabra Eso lo vamos a hacer, pero te preocupes Yo también soy una gran hambriña Gringo, soy Alejandra, mucho gusto Miren, me hizo caso, miren Gringo Este es el recio, miren ¿Eso sí? Miren que cuando Mini Junior, este recio, este grande, crees que no le van a hacer caso Esta parte, hasta detrás de él van a andar Así que no te guste, baby Miren Qué adrenalina Es que los toros Todos los toros tienen una fuerza Igual que Paulito Ah, no, hombre Pero fíjense que sabía que Sabía que un animalito de esos De Pablito ¿Cómo se llaman? Los peligüeyes matan toros Sí Y no, también a las cabritas Ajá, que tienen una cabeza El día que lo cambiaron, que lo pasaron para allá Le estaba pegando al palo y viera cómo se movía No, es que tiene una gran fuerza Y ahí practican la volada esa de tanto pegar No, los peligüeyes Sí, toros grandes Es que es donde más tienen fuerza Es donde más tienen la fuerza A por poquita de teléfono A por la chicle La chicle A ver cuánta fuerza Practica, bicha Practica Y que no sabía dormir a esa bicha Y supuestamente Después me van a darles diciendo Ay, que yo no he dormido nada ¿Cómo te vas a pegar un peligüey? ¿Cómo te vas a pegar de su palo? ¿Cómo me vas a botar el palo? Haga memoria ¿Qué es lo que ha echado? ¿Qué es lo que noto a ti? Ay, un maldito Ay, un maldito Ay, un maldito Dijo la chicle Hagan la luz Es que así se ve en la cámara Son los ojos Sí, es un angelito Miren cómo le llega Miren cómo le llega Miren cómo le llega Miren cómo la mansa Miren cómo la mansa Aprende, aprenda, aprenda No, pero cuando se llama Verdad, no, no Jueve No, no, fue un gran brinco a mí No, sí, ando Miren cómo la mansa Miren cómo la mansa Vea bien ¿Cómo le llamo? Alejandro Pobre don Julio Si don Julio lo va a cuidar Tiene que tener que cuidar Con este torito Aparte de no Tratar de no Le está saliendo al volado ¿Por qué le va a poner? ¿Y en los haripos? ¿Dónde lo está tocando? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? Son uno a uno Le van a quitar el lazo El cuerno Sí Peor es que Solo gordo Ya no crece Le falta Pero más gordo Y le faltaba Hola Hola El recio Es que va a quedar así pequeño Pero le va a faltar Como quien le dijiste Hoy se va a hacer como yo ¿Cómo? O jugo O jugo También No supera los ojos No, pero señor Gracias Cuando dije Como chihuahua Le dije Es que me dijo también No, pero aquel día fue Temprano ¿Qué creen? ¿Que se va a librar o no se va a librar? Ya vemos